4 días por delante y casi una treintena de actividades. Los santacruceros lanzan este viernes el chupinazo que dará comienzo a sus fiestas patronales en honor a la Santa Cruz, las primeras de la temporada en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Los festejos taurinos no faltan un año más en el programa, con reses bravas de la ganadería de Merino Garde de Marcilla, Navarra. Habrá suelta de vacas por las calles del pueblo el viernes desde las 5 de la tarde y el domingo y lunes a partir de las 6. También el 2 de mayo hay prevista una suelta de reses pequeñas a las 12 del mediodía. Además habrá dos toros de fuego en las noches del sábado y el domingo. Las fiestas incluyen más actos tradicionales como los almuerzos y comidas de hermandad, hinchables y juegos infantiles, festival de jotas, verbenas y disco móvil o el sexto día del pincho que tendrá lugar el lunes día 2. Los actos más típicos y religiosos se concentran el sábado con la santa misa y bendición de campos y la recogida de tortas por el recorrido de costumbre.